¿Y a ti te tocó vivir mucho con Luis Miguel de cerca? No, la verdad no, pero a mi ex sí. Y bueno, iba al Marrakech cuando estaba yo cantando, estaba muy chiquito. Lo vi un par de veces, pero no convivir con él, no. ¿Pero tu ex? Sí, él sí. Con él y con el papá. ¿Te contaba de todas estas historias macabras que estamos viendo en su bioserie? No, fíjate que no, porque en ese aspecto Humberto era muy discreto. A él no le gustaba andar platicando a la gente y qué bueno. Pero no sabía. Sabía que el señor era muy especial y muy abusador con él. Eso se hablaba así, ya sabes, un secreto a voces. Pero nada más, ¿no? Pero ahora que estamos viendo la serie, ¡guau! Pobre Miguel. Primero llega la canción, una enfermedad grave y el colibrí. Y cuando me dicen, no te vas a Estados Unidos porque te tenemos que operar ya porque eres una bomba de tiempo. Se me estaban explotando ya el intestino, los vertículos. Y ya no viajé a San Diego. Pero sí a San Diego al hospital, en Cuernavaca. Algo me dijo que yo tenía que cantarle, cantarle este colibrí que Max, el hijo de Ana, rescató. Y estuve cantando, cantando mucho antes de la operación. En el hospital, el doctor me puso la música y cantando esta canción me anestesiaron. Estoy feliz, estoy plena. Ya estoy componiendo, ya llevo cuatro canciones escritas de música medicina. Y el colibrí jugaba conmigo, me daba besitos y todo. Y yo pensé que así era. Y me dijo, no, los colimismos son así. Pues esa fue mi experiencia. Que los quiero mucho. Que ojalá me sigan en mi música medicina que les va a poner el alma alegre y feliz. Y es mente, cuerpo y espíritu los que sanan.